En este tutorial vamos a estar explicando la confección de una pretina que nos servirá a nuestros proyectos de prendas de vestir. Lo primero que debemos hacer es tomar la medida de la cintura, bien sea del pantalón o de la falda que queramos hacer. En este caso vamos a estar trabajando sobre una falda recta. La medida que acabamos de obtener la vamos a multiplicar por 2 para obtener el contorno completo de la cintura de la falda. Luego a esta medida le vamos a agregar 6 centímetros, 4 centímetros para cruce de botonadura y 2 centímetros para margen de costura. Y el ancho que vamos a trabajar en esta pretina será de 4 centímetros, por lo tanto el doble sería 8 más 2 centímetros para margen de costura. Y ya teniendo estas medidas la podemos cortar sobre la tela. También vamos a cortar una pieza en entretela adhesiva, pero en este caso omitimos los 2 centímetros de margen de costura tanto a lo ancho como a lo largo. Y vamos a unir ambas piezas ayudándonos con la plancha. Ahora por uno de los orillos vamos a doblar el margen de costura y lo vamos a planchar como ves en pantalla. De esta manera quedaría lista nuestra pretina para unirla al proyecto. Vamos a abrir el cierre de nuestro proyecto, el cual puede ser una falda o un pantalón. Y vamos a encarar el derecho de la pretina con el derecho de la falda alineando muy bien los orillos por la cintura. La pretina debe sobresalir por la parte del cierre un centímetro al cual es su margen de costura. Y como podrás notar la pretina la estamos alineando a la cintura por la parte que no ha sido doblada su margen de costura con la plancha. Y vamos a ir alfilerando muy bien por todo el contorno de cintura o también nos podemos ayudar con un hilván. Cuando lleguemos al otro extremo nos debe sobrar una parte de pretina la cual será para el cruce de botonadura. Y ya es hora de ir a nuestra máquina. La costura que vamos a estar utilizando es una costura recta con 3 de largo. Y vamos a pasar esta costura por todo el contorno de la cintura a un centímetro del orillo o bien donde termina la entretela. En esta costura tanto en el inicio como al final debemos tener mucho cuidado de no tocar con la aguja el seguro del cierre. Ya que si no esta se nos partiría. Una vez hecha esta costura ahora vamos a doblar la pretina dejando el revés de esta por fuera. Luego el borde que está más al exterior vamos a tratar de que quede ligeramente sobresaliente al borde interior. Que este borde sobresalga de 1 a 2 milímetros como máximo. Y coseremos por el lateral a un centímetro del orillo o por donde termina la entretela. Y debemos hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Y ya está listo. Y así nos debe de quedar esta costura. Luego vamos a girar la pretina al derecho. Y vamos a tratar de que el borde de la pretina tape la costura anterior de unión de la pretina con la falda. Para esto hemos dejado sobresalir de 1 a 2 milímetros este borde. Y luego pasaremos una costura recta bien cerquita a este borde por todo el contorno de la pretina. En el cruce de botonadura bien podemos poner un botón con un ojal. O también podemos poner dos de estos broches el cual le va a dar un aspecto mucho más limpio. O dos de estos sujetadores. Esta costura es preferible hacerla por el derecho de la prenda. De esa manera trataremos de que quede justo sobre la costura de unión de la falda con la pretina. Haciendo que esta costura se note mucho menos y le dé un aspecto más limpio a nuestra falda. También recomendamos que primero hagas un hilván para sostener muy bien la pretina por la parte del revés. Y así nos debe de quedar esta costura por el derecho. Se debe notar muy poco. Y así se debe ver por el revés. Por esta parte del cruce de botonadura la podemos cerrar con unas puntadas a mano. Así no le quitamos estética a esta pretina. Como puedes notar este modelo de pretina queda muy limpio y elegante. Ideal para nuestros proyectos de prendas de vestir. Espero que te haya gustado este tutorial. Y si es así suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!